Mi nieto siento gente que me juzga pero desconoce Que chingados hacen hablando de mi ni me conocen Conocen a CECAN mas no a Luis el solitario También tengo una vida, una casa, un armario Con angustias únicas y problemas únicos Y gracias a mi rap A veces me asombro de mi mismo Acuunten bien No fue cuestión de suerte No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No ceder al terreno ¡Haz lo que sea! ¿Quieren más? ¡Tengo para hacer! ¿Esta documentaria me asusta? ¡Haz lo que sea necesario para proteger a Luke y a Leia! ¡Eso también incluye a Han solo! ¡Haz lo que sea! ¡Buen disparo! ¡Cayó! ¡Sigan así! ¡Haz lo que sea! ¡Cayó uno! ¡Quedan dos! ¡Eliminados! ¡Cayeron todos! ¡Haz lo que sea! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!